Música Va a pasar, atención sale Volpi, el disparo, gol Gol Corra en el área está Bow, ya levantaron la cabeza, venía la diagonal, no le pudo dar Bow Está el primero, el impacto, a todo el mundo le pega mal, el primer gol Gol Contra, o sea, juega bien a la pelota Atención, ahí está el gol, doctor Gol 10 de Lobos A levantar el esférico, se viene al centro, se viene al primero Gol Ya advirtió que si alguien se adelanta le va a sacar la amarilla El Chelo Díaz le va a pegar de derecha, el Chelo Díaz tiene el empate, golazo Gol Gol Nunca un partido entre ellos ha ido sin goles, eh, atención Chaca viene al servicio, el remate Gol, gol, gol A ver en esta, en el área, otra vez el servicio, aquí no, gol 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 El esférico duelo de errores de Tigres, ya van dos consecutivos y le están concediendo, esta Honda la tiene, gol, 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 gol Gol Con posibilidad para meter un buen centro, aquí está el trazo, el balón, gol, 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 gol A William, por aquello de las dudas, aquí viene Matías, le pegó a gol, le pegó a gol Gol, 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 gol A Roberto Alvarado que vuelve a llegar, que saca centro, William trata de salir, el balón que queda, gol, gol, gol Rodríguez, Iriter Villalpando, que bien cubrió, y luego, como la toca, y viene otra vez Necaxa, el balón que queda, gol, gol Bueno, pues Necaxa, todo apunta que va a salir con una victoria que no, gol, golazo Golazo, vamos No, bueno Hasta que esté bien recuperado, tiro de esquina, punta de la derecha, Renato Ibarra, el remate, gol Con su pareja de toda la noche, se lo quiere quitar, el árbitro, tiro, la pelota, adentro, gol Y abre para el acompañamiento que realiza Sánchez Jesús, que le vuelve a regresar, ya el balón, pizarro, que la meta, por abajo, el remate, y el gol Gol La liga mexicana, lo decíamos de los más efectivos, pero hay algo claro, Lalo, eh, y yo creo que esto lo corrobora A Chivas, que ya se le va a Osvaldo Alaniz, el próximo torneo, y que asalción Atención, Zambues en el centro cortado, hacia segundo palo, Salinas, la meta, dentro del área, que va a empujar, Barrientos, le pegó Ya viene Rafa Baca En el servicio, balón que queda, la delina, el remate, y el gol Gol Luna, el charrúa, media altura, el balón que queda ahí, solo remate Gol Giannini no toma mucho impulso Giannini, tira gol 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 Gracias.